¡Suscríbete al canal! ¡Eureka! ¡Estamos en la sala de máquinas! Mi análisis me dice que si sigues la biela giratoria hasta su origen, encontrarás la llave del tesoro de Raleigh y de paso podrás sabotear su máquina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sigues adelantándote a los acontecimientos. Necesitas unas cuantas pistas más. No puedes saltar sobre esta caldera, Sly Más vale que vuelvas y busques una ruta alternativa No puedes saltar sobre esta caldera, Sly Sly No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.